qué onda mis amigos de poca m cómo estamos bienvenidos a otro vídeo más de su amigo frente al azar de aquí de arreglos de poca m en esta ocasión nada más y un poco de ejercicio como pueden ver estamos muy cachetones y hay que bajar estos cachetes así es que vamos a seguir un ratito aquí en la montaña y pues hoy los voy a llevar un día otro día de grabación ahora vamos a grabar mariachi en el estudio y por supuesto pues ya después de que terminemos nuestra sesión de ejercicio así es que vámonos vámonos a caminar y después al estudio bueno pues ya estamos aquí en el estudio ya no vamos a esperar ahora sí a don con josé almaguer él es el señor pues que hace los arreglos también de mariachi y graba también aquí conmigo en el estudio este también va a venir el trompetista básicamente don juan josé almaguer él es el que graba el guitarrón graba la vihuela graba la guitarra y graba el violín y pues ya nomás viene otro chavo en la trompeta y ya de esa manera vamos en mariachi aquí entonces vamos a estar filmando un poquito para que se den cuenta más o menos el proceso de cómo trabajamos con el mariachi quédense hasta el final del vídeo para ver los resultados así es que vamos a esperarlos llegó el maestro cómo estamos hace mucho frío o calor mucho frío bueno ya llegó aquí el maestro juan josé almaguer vamos a alistarnos para acomodar el sonido vamos a grabar una bonita rola aquí con la experiencia y la maestría del señor juan josé almaguerra mariachi monumental de américa exacto y le vamos a la américa bueno bueno ahorita vamos a preparar aquí ya trajo su instrumentación ahorita seguimos con el siguiente paso saludo la memoria lo que usamos usualmente es buscar el tono bueno aquí el don juan josé almaguerra es el que busca el tono yo nomás estoy de arrimado es el tono bueno a las manos ahora no 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 en en no y y y así es como se afina una guitarra más o menos bueno pues esta es este es el guitarrón y ahorita pues lo vamos a microfonear vamos a empezar con este instrumento este para empezar darle base a la a la canción este este guitarrón este más o menos cuánto anda costando un guitarrón como 2200 como 2200 hay nomás para que vean pues que invertir también en los instrumentos pues si es algo que vale la pena suena muy bien el guitarrón y aparte pues él la persona que lo toca pero pues vamos a microfonear lo que vamos a sacar el sonido y empezar a grabar con este instrumento básicamente lo que estamos haciendo es esta canción convirtiéndola en estilo mariachi algo que nos pidió el cliente es una canción que habían grabado antes el mismo cantante pero nos la pidió que la transformamos en mariachi y pues yo siempre trabajo con juan josé almaguer para convertir este para lo que es mariachi en vivo pues es una persona que hemos trabajado por muchos años y realmente pues trabajo muy a gusto con él bueno ya grabamos el guitarrón ahora vamos a grabar la no sé si la vihuela o que sigue lo que vamos a grabar vamos a grabar la vihuela y quedó muy bonito el guitarrón me besito estrenando no ver rosita 15 años con ella persona muy bien ahorita vamos a ahorita vamos a ahora a grabar la vihuela y después la guitarra y ya después viene el de la trompeta mister cristian que viene en camino ya llegó la trompeta yo ese cristian como estas millonazo saludo para el blog cristian es el que toca la trompeta mágica hasta una almaguer ya listo esto es una bazooka o es una trompeta que nunca había visto un estuche de esos la chingón las chelas qué modelito es esa trompeta es española más o menos cuánto están encostando esas trompetas tres mil quinientos bueno pues para que vean más o menos los instrumentos cuánto cuestan están cariñosos con los instrumentos que hacemos las producciones más que nada para ustedes para los clientes pues invierte dinero pues en este tipo de instrumentación que realmente pues también lo hace valer vamos a más a caballo vamos a acabar guitarra guitarra española española directamente desde España chingón cuánto le salió esa? 1200 1200 humildemente suena bonito clásicas son mucho lo que es la de ella y así muy bien bueno pues vamos a continuar chambeando si no pues pura plática pura plática y no va a haber nada bueno pues ahora vamos a grabar aquí con Cristian la trompeta vamos a echarle injunia ¿cómo andamos Cristian? ¿cómo te sientes ya en esta sesión? ahí vamos, ahí vamos ahí vamos, ahí vamos es un poco shy a ver cómo anda el labio ahí está vamos a echarle ganas ahorita vamos a grabar la trompeta y ya los pues miren los violines vamos a continuar mientras ellos buscan el caballo blanco donde nos fuimos de paseo a la playa una vez ¿dónde andábamos? andábamos por ahí en las montas tomando el tecatelite y este instrumento ¿cuánto más o menos anda costando? mucho ¿5100? 6000 ¿6000? ¿qué es? wow pero se ve bonito ay no más qué bonito se ve vamos a seguir continuando a grabar a grabar que ya casi terminamos usualmente cuando grabamos violín cuando es una sola persona hacemos como 8 tomas de notas primeras segundas son como varias notas y pues sí pues son 8 tomas que usualmente usamos cuando hay un solo violín bueno amigos pues hasta aquí el vlog de hoy esperamos que les haya gustado y pues se hayan entretenido un poquito aquí con lo que hacemos aquí en el estudio de grabación gracias a a don Juan José Almaguer de Mariachi Monumental de América gracias a Cristian en la trompeta y pues hoy hicimos algo de Mariachi ya vienen otras grabaciones y voy a estarlas filmando muy pronto así es que ojalá y les gusten este tipo de vlogs y por supuesto vienen más tutoriales también y otros más contenido pues para este canal así es que suscríbanse siganme en mis redes arreglos de poca m en facebook arreglos de poca m en instagram y aquí pues suscríbanse como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo video bye